bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad con la cual te puedes llevar hasta 20 dólares totalmente gratis gracias al exchange uphold uphold es el exchange con el cual tenemos sincronizada nuestra cuenta de brave el mejor navegador que tenemos en la actualidad y directamente vamos recolectando estas recompensas mensualmente y las vamos retirando desde el exchange uphold pues bien desde hace unos días han incorporado un nuevo sistema de referido en el cual podemos llevarnos 20 dólares totalmente gratis por realizar nuestra primera compra de cualquier cripto moneda vamos a ver paso a paso cómo podemos reclamar estos 20 dólares ya que realmente es muy fácil y también vamos a ver por qué deberíamos utilizar el navegador brave el mejor navegador en cuanto a privacidad anonimato seguridad y también puedes llevarte unas recompensas por tu atención ya que es un token de utilidad se llama el basic attention token hemos hablado largo y tendido sobre este token sobre este navegador en otros vídeos que te dejamos por aquí arriba y realmente sigue siendo uno de los mejores y de nuestros favoritos así que nada si te gusta y te sirve este tipo de contenido recuerda dejarte un buen like suscribirte y activar la campana de notificaciones también recuerda que tienes nuestro canal y grupo de telegrama abajo en la descripción del vídeo en el cual vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory así que sin más empezamos antes de pasar a ver cómo funciona el referido de un hold para llevarnos estos 20 dólares que realmente es muy fácil me gustaría empezar hablando sobre el navegador brave ya que como hemos comentado anteriormente teníamos los pagos de este navegador vinculados al externo por hold y directamente podríamos transferir las criptomonedas a otro exchange o automáticamente a nuestro banco sin ningún tipo de problema y de forma muy fácil como siempre en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de el navegador brave te explicamos cómo instalarlo configurarlo y también te explicamos cuáles son las principales características y ventajas que te ofrece respecto a chrome o a cualquier otro tipo de navegador especialmente chrome es bastante basura yo lo tengo personalmente bastante asco suelo utilizar bastante suelo utilizar brave y también firefox aunque debo confesar que también tengo instalado el chrome para hacer alguna serie de pruebas y demás pero por tema de rastreo de privacidad anonimato y demás no me gusta absolutamente nada utilizar chrome sé que al principio puede ser un poco tedioso cambiar todos los marcadores o todo lo que tengas automatizado dentro de tu propio navegador que seguramente será chrome pero te puedo asegurar que merece muchísimo la pena ya que en este caso brave no va a rastrear todos tus movimientos de navegación y demás vas a ganar muchísimo tiempo si lo instalas también en tu teléfono te va a consumir menos datos te va a ir mucho más rápido y en general te va a funcionar muchísimo mejor el ordenador o el teléfono inteligente lo tienes disponible para ellos para android para windows para mac para linux para todo tipo de sistemas nosotros llevamos más de dos años utilizándolo esta entrada de blog es del 27 de octubre de 2020 y aquí ya llevábamos bastante tiempo utilizándolo y recibiendo recompensas esto lo vamos a ver a continuación porque también es muy interesante de hecho tienes varios test lo tenemos aquí en la web en los cuales están haciendo una comparativa del tiempo de carga de cualquier tipo de página normal en brave en chrome o en firefox te animo a que le des un vistazo tienes aquí muchísima información que recopilamos y compartimos tanto en formato de vídeo como en formato de blog además de esto también tenemos la opción para creadores de contenido tenemos por aquí en la cual aquí puedes ir viendo todos los cobros que hemos ido recibiendo desde hace muchísimo 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 tiempo también la verdad es que por aquí estábamos recibiendo cobros más altos porque cancelaron el sistema de afiliación o lo redujeron bastante pero estábamos cobrando cantidades bastante buenas de paz de la criptomoneda del navegador el token de utilidad del navegador pero si vamos a coin market cap podemos ver que el token básica atención toque actualmente tiene un valor de 0.41 céntimos de dólar podemos buscar en la gráfica darle a todo el tiempo para ver cuál ha sido su máximo evidentemente como todas las criptos que han tenido su pico más alto pero es que todas estas cripto monedas las estamos obteniendo de forma totalmente gratis aquí es donde viene la gracia en este caso el propio nombre del token es basic atención toque en el token por tu atención ya que por utilizar chrome o por utilizar otros navegadores están monetizando tu actividad al navegar por internet en cambio en brave puedes auto monetizar tu propia actividad y es que aquí directamente aparte de las recompensas también podemos ir a brave frameworks creators y aquí es donde vamos a poder sincronizar nuestras cuentas de redes sociales por ejemplo en mi caso aquí tenemos el último cobro que vamos a recibir que no es demasiado pero al final todo va sumando vamos recibiendo un poquito de tokens por este lado otro poquito por otro lado y al final todo suma y al final del mes o al final del año al final de equis tiempo vamos consiguiendo muchísimas cripto monedas de forma totalmente gratis que podemos intercambiar por euros por bitcoin o por lo que nosotros queramos de forma súper fácil desde satoshi factory llevamos mucho tiempo buscando formas de ganar dinero en internet de forma gratis y hay muchas que sí que son posibles y viables lo único que tienes que hacer es esforzarte y no rendirte a la primera de cambio muy importante ser insistente básicamente puedes vincular tus canales de youtube redes sociales página web etcétera automatizarlo directamente con brave rewards creator para que otras personas puedan dejarte propinas aquí tenemos un banner de propinas nosotros tenemos el nuestro personalizado de forma simple y directamente puedes compartirnos propinas puedes decir la cantidad que puedes dejarnos y automáticamente darnos esta cantidad en tokens bar es muy sencillo de configurar únicamente puedes poner tu logo también tienes que poner tu banner una pequeña descripción añades tus links de redes sociales sea youtube tu página web el twitter etcétera todas las redes sociales y en 24 horas tendrás listo tu banner para poder compartir con quien tú consideras es realmente muy sencillito de configurar y merece mucho la pena te animo a que lo instales y lo pruebes recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo tendrás también el enlace al artículo para que lo puedas leer en mayor profundidad y también tendrás nuestro canal y grupo de telegram por si tienes cualquier tipo de duda que te echemos una mano y bien como llevarnos los 20 dólares totalmente gratis gracias a un hold muy fácil debemos crear una cuenta validarla y a continuación realizar un depósito por 250 dólares y comprar alguna cripto moneda soportada por tu por esta compra podemos volver a intercambiarla directamente a dólares y retirarlo todo es decir podríamos depositar los 250 dólares realizar este intercambio por cualquier cripto moneda y a continuación recibiremos los 20 dólares tú recibirás 20 dólares por hacer estas acciones y yo también recibiré 20 dólares por haber compartido mi enlace de referencia a continuación puedes compartir el tuyo con tus familiares amigos o con quien tú consideres y ambos os llevaréis otros 20 dólares adicionales por cada persona que realice los pasos de forma correcta es muy fácil son simplemente tres pasos y puedes retirar todo el dinero automáticamente cuando recibas la recompensa sin ningún tipo de problema y para ir finalizando el vídeo si has llegado hasta aquí tenemos una sorpresita para ti se trata de un mes gratis de nord vpn si no sabes qué es un vpn básicamente es un virtual private network la cual te va a permitir tener muchísima más seguridad a la hora de navegar en internet especialmente si estás viajando como es mi caso y vas conectándote a diferentes redes públicas o diferentes redes que no tienes demasiada seguridad sobre quién la está administrando gestionando etcétera especialmente si trabajas con cripto monedas o con datos confidenciales utilizar un vpn es fundamental para tu seguridad para proteger tus datos tus contraseñas archivos etcétera te dejamos un mes de prueba abajo en la descripción del vídeo nord vpn es de los mejores que hay en el mercado próximamente vamos a realizar un vídeo más completo explicándote cuáles son sus principales características si te gustaría verlo ya sabes déjate un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones también realizaremos otro vídeo explicándote cómo puedes instalarlo dentro de un router y de esta forma todos los dispositivos que conectes al router automáticamente estarán protegidos y tendrán todo el tráfico cifrado realmente muy interesante en mi caso personal soy técnico en sistemas microinformáticos me encantan este tipo de fricadas cacharrear todo este tipo de cosas me gusta muchísimo únicamente me falta un poco de tiempo porque todo esto requiere bastante tiempo pero trataremos de buscarlo para traer los mejores tutoriales te gustaría que hiciéramos más vídeos en esta línea explicando más cosas informáticas y demás por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios para saber si realmente hay mucho interés y empezar a realizar más vídeos de este tipo poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido este vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto